La transmisión de poderes en la Ciudad de México se efectuará a las 12 de la noche horas del próximo 5 de diciembre. El actual jefe de gobierno José Ramón Amieva y la gobernadora electa, Claudia Seinbaum, acordaron ayer que esta transmisión de mando se realice con la presencia de los titulares salientes y entrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, que ahora se llamará Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Protección Civil, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro, el Sistema de Aguas, SACMEX, la Agencia de Gestión Urbana, AGU, cuyas funciones serán absorbidas dentro de la Agencia de Operación e Innovación Digital, así como los sistemas M1 y de Transportes Eléctricos. Previo a este evento, cada una de las dependencias y órganos desconcentrados entregó la información de su administración a través de 22 formatos del informe de gestión, temas generales y asuntos de interés conforme al calendario de trabajo previamente establecido. Los exfuncionarios tendrán 15 días para que se aclare los planteamientos del área que entra en servicio que según las palabras de Guillermo Orozco, actual secretario de Gobierno, si no cumplen se realizará un procedimiento administrativo, entra, sale. ¡Gracias!